Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací lo que buscaba por allí Fue sólo la amistad que no se compra ni vende Sólo se da cuando en el pecho se siente Es algo que vas a usar cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el Creador me llame para la entrega Que mis huesos y mi sal tomen mi suelo natal La luna es un terrón que alumbra con luz prestada Sólo al cantor que canta coplas del alma Le estalla en el corazón el sol que crece por su voz Cantor para cantar sin nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Siendo el silencio un cantor lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacadera No ha de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiero escuchar, entra a mi pago sin golpear La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el Creador me llame para la entrega Que mis huesos y mi sal tomen mi suelo natal La vida me llame para la entrega La vida me llame para la entrega La vida me llame para la entrega